Mejía Vallejo, así que prontamente ya se estará haciendo ese cambio que es algo rutinario porque ya hace varios años que nuestro obispo Monseñor Fausto Mejía había cumplido por edad, como manda el derecho canónico, que la gente no entiende, es importante aclarar porque hay mucha gente que dice, ay que Fausto renunció, y que una vez usted cumple con ya un asunto de edad está llamado a renunciar. El siguiente paso es que el Papa acepte la renuncia que por una serie de razones regularmente no es aceptada de inmediato, primero porque lo más probable es que no se tenga. Fausto tenía tres años que había presentado la renuncia. Lo más probable es que no se tenga la persona que lo vaya a sustituir, no se haya hecho las elecciones, como lo hace la iglesia y el derecho canónico, pues al no tenerlo, pues eso hace que pueda extender más ese periodo y se mantenga como obispo, pues ya. Pasa a ser Monseñor Fausto, quien desde el 2012 fue nuestro obispo, pasa a ser obispo emérito, y nuestra diócesis pasaría a tener dos obispos eméritos, en este caso Monseñor Moya y Monseñor Fausto. Y nuestro querido Padre Alfredo de la Cruz, cariñosamente Freddy, Ahora tenemos que acostumbrarnos a decirle Monseñor Freddy, Padre Freddy, Hijo de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís, nacido en Las Gordas, en la provincia María Trinidad Sánchez, en Agua, quien fue ese rector de nuestra Universidad Católica Nordestana por varios años, y quien entregó esa rectoría en el año 2015 para trasladarse a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Donde también esa designación, cuando fue... Falta esa designación también. Claro, cuando fue enviado a ser rector de la Pucamayme, una de las universidades más importantes que tiene el país, pues también se creó Algarabía y todos los vimos como una manera, un reconocimiento a su capacidad. El tema Pontificia Universidad, es la única universidad que es Pontificia de nuestro país, por lo que la universidad es del Episcopado, es decir, pertenencia a la iglesia. Entonces, su rector también lo nombra el mismísimo Papa. Y en esta ocasión, pues, el Papa ha decidido que el Padre Alfredo de la Cruz pasas a ser obispo de nuestra diócesis. Y me siento orgulloso de ser también ucneano de la universidad, porque ya la Ucne ha dado dos grandes obispos. El primero fue Monseñor Andrés Napoleón, quien por varios años fue director de la Pastoral Universitaria de la Ucne, quien es ahora obispo de la diócesis de Barahona, y quien fue rector de la Nordestana, Padre Alfredo de la Cruz, ahora también es obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Así es que nuestro querido Padre Freddy, ahora como obispo, tendrá la responsabilidad y el reto, ¿verdad?, de continuar, pues, pastorando esta diócesis de San Francisco de Macorís y seguir esa labor que definitivamente ha fortalecido esta diócesis, fue la presencia del Monseñor Fausto Mejía Pallós, quien también, pues, le dio continuidad a ese trabajo del Monseñor Molli, y que ahora le corresponderá al Padre Freddy por continuar con esa labor pastoral aquí en la diócesis de San Francisco de Macorís. Lo que esperamos, pues, siga fortaleciendo, ¿verdad?, esa parte de nuestra iglesia católica. Así que desde aquí nosotros felicitamos a nuestro amigo el Padre Freddy de la Cruz, ya hoy obispo, ya vamos a esperar el procedimiento que se va a agotar. De la ordenación episcopal. Exacto, de la despedida y la bienvenida al Padre Freddy ya como obispo ante estas diócesis de aquí de San Francisco de Macorís. Así que, enhorabuena y felicidades al Padre Freddy de la Cruz. En Manali, en otro orden, yo quiero, pues, ya finalmente, tal vez debemos dejarlo, este comentario para antes de lo del Padre Freddy, porque podríamos terminar con una agradable noticia como la del Padre Freddy. Esta no es tan agradable. ¿Verdad que sí? Pero sí, estamos nosotros en el deber como medio de hacernos eco de esta situación, y es que yo veía la semana pasada la información que se daban en los medios, y es de que alrededor de unos 3.900 personas, empleados del Estado, que están llamados a hacer y a presentar su declaración jurada de bienes, pues, todavía no lo han hecho. Actuales y otros que ya salieron no han hecho lo que manda la ley, es hacer su declaración jurada de bienes. Entonces, yo entiendo, ¿quiénes son esos? Yo diría la mayoría, porque estamos hablando de casi 4.000 funcionarios que están llamados a hacer su declaración jurada y que hoy día no lo han hecho. Esa información la da la nueva Cámara de Cuenta, que yo espero que siga insistiendo para que realmente esos funcionarios que la ley mande y que están obligados, están en el deber de decirle, de decirle a nosotros, mire, estos son mis bienes con los que yo entro, para que al final de su gestión, al frente de la posición que sea, diga, con esto yo salgo, de manera que se pueda establecer el antes y después de si realmente usted dio el uso púlculo y con transparencia a los fondos que usted puede haber manejado. En los fondos del Estado, Víctor. Que mi pregunta es la siguiente, Víctor. ¿Qué hacen ahí esos 4.000 funcionarios cuando el presidente Abinader dijo, en su toma de posesión, que aquel funcionario que no presentara su declaración jurada de bienes iba a ser destituido? Hace tiempo que venció el plazo de ley para ellos presentar la declaración jurada. Ya van a tener un año en los cargos y no han presentado dicha declaración jurada de bienes. Estamos hablando de casi 4.000 funcionarios que no han presentado declaración jurada de bienes. ¿Dónde está la comisión de ética? ¿Dónde está ética gubernamental? ¿Dónde está el señor presidente que no destituye a esta persona? ¿Qué hicieron al principio? Cuando se venció el plazo, a destituyeron a 33 personas que no presentaron declaración jurada, que ni se supo quiénes eran, quizá un conseje de una escuela pública, una gente así. Ahora no han destituido a nadie. ¿Por qué? Porque ya no genera opinión pública. Al no generar opinión pública, déjalo ahí cobrando esos 4.000 que mañana hablamos de eso. Si la nueva Cámara de Cuenta no dice, pues eso sigue ahí. Como generaba opinión pública al principio, ah, el presidente destituyó a los que no han presentado declaración jurada. Entonces también nos estamos manejando por opinión pública para callar escándalas por marketing. Señor presidente, no, destituyalo. ¿Cuál es el miedo? Si están ahí, están cobrando, no han hecho declaración jurada, pues están robando. Sáquelo de ahí. No hay más nada que hacer. Doña Milagro Ortiz Bosch, Comisión de Ética Gubernamental, ¿dónde están sus funciones? ¿Por qué no han presentado declaración jurada? ¿Qué están haciendo con los fondos del Estado? Son gente que si presentan hoy la declaración jurada de bienes, ¿qué han hecho en 9 meses? ¿Han robado y ha lavado los cuartos? Lo que esperamos, y así debe ser, es que se haga el uso correcto, con transparencia y pulcritud al uso de los recursos que usted maneja en la dependencia del Estado que usted se encuentra. O sea, de eso es posible que no tengamos la menor duda. Pero es asunto de ley y un deber de cada funcionario, al asumir un compromiso, cuando es designado en cualquier departamento, en cualquier agencia del Estado, es de hacer su declaración jurada, porque esto es lo que realmente te va a dar, donde tú puedes demostrar que usaste los recursos, que manejaste los recursos con cierta transparencia. Es que nada debe, nada teme. Usted declara los bienes que usted tiene cuando entra a hacer una función dentro del Estado y cuando usted sale, pues son dos cosas, es presentar su declaración entrando y al finalizar, para que realmente quede una muestra de que usted no se enriqueció, que no utilizó esos recursos para beneficio propio. Entonces, es un asunto de ley, no hay razón para que eso no sea así. Claro, la única razón es la debilidad que tengamos nosotros en eso, de exigirle a los funcionarios que deben hacer su declaración jurada. Lo que se ha exigido siempre y lo que lo haya establecido en la práctica, no se hace así. No, claro. Entonces, la verdad es que nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones en este espacio que las expectativas que se han creado y que se mantienen todavía, de que realmente las cosas se pueden hacer, son muchas, son muchas, pero si comenzamos a obviar cosas, a obviar cosas, entonces es posible que se vayan espumando esas expectativas. Entonces, vamos a fortalecer esto, en lo que todos hemos creído, desde que se inició este nuevo gobierno. Es que el pueblo, Víctor, este es el gobierno, yo diría que hasta de la esperanza, porque el pueblo acudió a las urnas para salir del partido anterior por corrupto, porque no hacía las cosas bien, escondía y ocultaba las cosas. Entonces, vamos a caer en lo mismo. Así es. Entonces, nosotros, los jóvenes, mi generación, nosotros fuimos a votar tempranito. Mire, de negro andábamos siempre. ¿Se acuerda, Víctor, con las protestas? ¿Por qué? Porque queríamos ese cambio. Entonces, denos ese cambio que de verdad estamos buscando. Denos ese cambio que de verdad se quiere. Que no sea solo un anuncio, estamos cambiándonos. De verdad denos ese cambio, porque si no, el chance nada más se le va a cumplir a los cuatro años. Y entonces, habrá que buscar después otra opción, porque no podemos permitir que siga pasando lo mismo. Si esos cuatro mil funcionarios, tres mil novecientos o algo, como dijo Víctor, no han presentado declaración, digan los nombres y sométanlo a la justicia, porque eso es ilegal. Y dice la ley que... Ni siquiera hay que decir nombres. Destituye a Emanuel Tejado. Ya tú sabes por qué fue. Destituye a fulano. Ya no presentó declaración. Yo quiero felicitar ya finalmente a nuestra gente de Serenidad, comunidad terapéutica, que el pasado viernes hizo ahí un evento, verdad, íntimo entre el personal de Serenidad, para despedir a los médicos pasantes, que hay que decir que el Serenidad como centro especializado en salud mental, de aquí de San Francisco de Macoripo, también ya tiene la... en... y... en... en... en...